El Tren Se Va El Tren Se Va y todos corremos para saludar el tren El Tren Se Va y todos corremos para decir chao La gente en las ventanillas saluda con los pañuelos y en el andén los amigos se quedan con emoción El Tren Se Va y todos corremos para saludar el tren El Tren Se Va y todos corremos para decir chao El guarda pide boleto a todos los pasajeros y toca ya la campana el jefe de la estación El Tren Se Va y todos corremos para saludar el tren Se Va y todos corremos para decir chao La negra locomotora se aleja dando pitadas soplando nubes de humo que al cielo flotando van El Tren Se Va y todos corremos para saludar el tren El Tren Se Va y todos corremos para saludar el tren ¡Gracias!